Ve al cuarto de tu hijo y comienza a contar, cuántos juguetes tiene. Cada Navidad, Día del Niño, Cumpleaños, o por algún logro recibe al menos un uno nuevo pero esto quizá no sea tan benéfico y te diremos por qué. Una investigación publicada en la revista Beadiore Development ha desmentido el hecho de los niños que tienen todos los juguetes que quieren son felices, de hecho el estudio arrojó que el menor tiene un tiempo de juego más feliz cuando tiene menos juguetes. En los primeros años de desarrollo los niños tienen periodos cortos de atención y esto se agrava si tienen tantos juguetes que los distraigan, al sentirse abrumados por la cantidad prefieren jugar sin nada. Para el estudio los investigadores de la Universidad de Toledo en Hoyo examinaron a 36 niños de entre 18 y 36 meses durante 30 minutos, los dividieron en dos salas de juegos una con cuatro juguetes y la otra con 16 juguetes. El resultado fue que cuando los niños tenían menos juguetes participaban activamente por más tiempo que cuando tenían una mayor opción de objetos, ya que usaban sus instintos creativos y de explorar además de encontrar diferentes formas de divertirse con el mismo juguete por lo que estaban más genuinamente interesados en él. Una menor cantidad de juguetes les permite a los niños a ser más creativos además que se muestran más interactivos y juegan de forma más sofisticada y avanzada que cuando se distraen con varias opciones de juguetes. JCH